Desde las disecciones de estrangis de cuerpos humanos hasta los grandes teatros anatómicos del siglo XVI... ...el cuerpo humano ha sido objeto de fascinación, tabú y curiosidad. Pero hemos llegado a tal punto de conocimiento que no nos basta con un bisturí y un trapo con cloroformo. Hemos pasado de técnicas de diagnóstico por imagen a técnicas de diagnóstico bioquímico. Sí, amigos y amigas, la curiosidad es innata al ser humano y lo trendy ahora mismo es la no invasividad. Porque uno de los grandes problemas del diagnóstico de ciertas enfermedades es precisamente la presencialidad del paciente. Y ese es el point de este vídeo. ¿Te imaginas poder diagnosticar una enfermedad tomando una muestra mínimamente invasiva sin necesidad de ir al hospital y sin llevarte de recuerdo una bonita cicatriz? Mi nombre es Álvaro Carmona, soy investigador postdoctoral en el DIBEL y hoy vamos a hablar de diagnóstico no invasivo. Nuestro proyecto va enfocado precisamente a esto, a detectar mutaciones somáticas con el fin de diagnosticar el cáncer de endometrio. Apunte científico. Una mutación somática es aquella que tiene lugar después de la concepción, es decir, en cualquier célula del cuerpo. Y para ello, me he traído... Esto. Esto es un dispositivo de autótoma vaginal, que permite la recogida de muestras del cuello uterino desde la comunidad de casa. Esta es nuestra gran herramienta para los programas de cribado de cáncer de cuello uterino, principalmente provocados por la infección del virus del papiloma humano. El objetivo de estos programas es diagnosticar de manera precoz cualquier lesión precancerosa en el cuello del útero. Y adelantarnos de esa manera al avance de la enfermedad es una pasada. Fíjate si es poco invasivo, que ya no tienes ni que ir al hospital. E imagina la cantidad de beneficios que esto nos aporta. No solo para el diagnóstico de la infección por virus del papiloma humano, sino también para la accesibilidad a mujeres que normalmente no acudirían a los programas de cribado. Además del enorme potencial que tiene para el diagnóstico de otros cánceres ginecológicos. Junto a la vacunación contra el virus del papiloma humano, los programas de cribado nos hacen pensar que por primera vez en la historia la humanidad se ha propuesto acabar con un cáncer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!